Hola Transseúntes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Soy Ariel Lagos y hoy, bueno, ustedes eligieron qué es lo que íbamos a ver hoy en este video. Si usted lo recuerda, en la pestaña de comunidad les dejé una encuesta para saber qué les gustaría ver como un nuevo video de esta semana. Sí, un aterrizaje en el aeropuerto Tocuntín o un paseo nocturno por la ciudad de Cali en Colombia. Ok, ganó el paseo nocturno. Bueno, ganó ver cualquier video. Gracias por eso Transseúntes, pero les voy a mostrar, por supuesto, este paseo nocturno por Cali. Este viaje a Cali lo hicimos hace exactamente un año, de hecho, y les quiero mostrar una de las cosas que no había podido todavía enseñarles aquí en el canal, que va a ser un paseo nocturno. Va a ser algo diferente. Tengo todas las tomas y literalmente voy a estar narrando casi en voz en off todo este paseo que hicimos por allá. Antes de empezar, quiero invitarles, por supuesto, a suscribirse, los que no lo han hecho, y estar pendientes de los videos que estaré subiendo. Bueno, sin más, empezamos entonces con el paseo nocturno. Yo lo estaré viendo aquí en el monitor y les iré narrando paso por paso cómo desarrollamos esta visita a Cali de noche. Bueno, Transseúntes, todo comenzó en este genial lugar llamado Mr. Pepito, en el puente sobre la cuarta y la quinta, o entre la cuarta y la quinta, allá en Cali. Estos maestros de la gastronomía callejera hacen un reto, que es el del súper Pepito. Si ustedes no han visto ese video, se los dejo aquí en una tarjetita y, por supuesto, va a estar en la descripción de cómo cumplimos con este reto del Pepito. Un sándwich de 60 centímetros, como lo están viendo ahí en esa preparación. Después de comernos todo eso, porque bueno, comimos una mitad cada uno de los que andábamos ahí, después de comernos todo eso, es como que no nos podemos ir a acostar. Eran nueve, diez de la noche cuando empezamos a hacer el reto, terminamos a las once, ya casi cerca de la medianoche. Entonces dijimos, bueno, hagamos una caminata, vamos a caminar, porque tenemos que bajar un poquito, pues no podemos acostarnos así de llenos. Entonces decidimos caminar porque nos quedaba cerquita, como a dos cuadras de ahí de Mr. Pepito, el Boulevard del Río. Bueno, el inicio del Boulevard del Río, que es una calle peatonal que está construida sobre un túnel que hicieron vehicular. Genial, ahí podemos encontrar edificios históricos, puentes, ciclovías, estatuas y monumentos de varias cosas representativas de Cali. Como lo ven ahí, súper iluminado, súper tranquilo y lo más genial es que durante todo el paseo, que son varios kilómetros, podés escuchar eso. Es el sonido que hace el río durante todo este paseo, así que es bastante relajante por la tarde, pero en la noche, en el que no hay gente o no hay tantos vehículos, suena súper genial. Sí, aunque es un paseo peatonal, de repente se escucha el paso de los vehículos por bajo, que es un túnel. Digamos, bueno, desde el inicio del túnel, que es dos cuadras de Mr. Pepito, el final es este lugar genial, que es la ermita. La ermita que ya tiene muchos años de construcción. Bueno, su versión final es del 25 del siglo pasado y pues está súper iluminada, es un lugar tranquilo, un lugar seguro y una de las mejores fotografías que puedes hacer ya sea de día o de noche en Cali, como lo están viendo ahí. Atrás de la ermita está el Parque de los Poetas. Por supuesto, en la noche ya no hay nadie y cerca del parque también hay un edificio histórico que pertenecía a la compañía colombiana de tabaco, que no sé si funcionan oficinas o es museo, no recuerdo, pero igual por la noche puedes verlo así en todo su esplendor. Ellos han invertido bastante en cuanto a la iluminación, de todo este paseo. Igual podés seguir caminando hacia alguna de las plazas cercanas. Creo que el centro de Cali es como el centro de cualquier otra ciudad. De repente mucha gente te mete miedo, pero la verdad podés disfrutar de estar caminando ahí tranquilamente. Al menos a nosotros no nos pasó nada. Es cierto, éramos un grupo de cinco, pero nunca se nos acercó nadie o vimos a nadie con malas intenciones ahí como de asaltarnos o algo. Es un lugar bastante tranquilo, seguro, bien iluminado como lo ven ahí. Ese es el Palacio de Justicia y frente tiene una plaza llena de árboles. Hay una librería también al fondo y todo, pero bueno, a esa hora, a medianoche, ya no hay locales abiertos. Simplemente lo que queda es disfrutar del paseo. Regresamos entonces al final del Boulevard del Río y este es uno de los puentes que más me recuerda por lo menos a los lugares europeos que pude visitar en París. Está bien iluminado. Como miren esos lugares, ahí puedes sentarte, platicar, ver el río. Al fondo esa postal genial que puedes ver la ermita también. Desde este puente y de varios lugares también se puede ver el Cerro de las Tres Cruces. Lamentablemente ya la cámara no lo capta también, pero cuando estés ahí lo puedes disfrutar también porque se iluminan las Tres Cruces. Igual pasamos a esta mega plaza que aunque quizás tenga menos iluminación, siempre tiene una buena vigilancia. Hay policía municipal a los alrededores, puedes estar tranquilo, puedes andar en tu bicicleta, puedes andar caminando como nosotros. Al final ya está una de las calles principales y este monumento a Bolívar. Esas banderas que vemos ahí son las banderas de los países que pertenecieron a la Gran Colombia, por eso está también la bandera de Panamá por ahí. Esta Gran Colombia fueron los países que libertó Bolívar y bueno, después de mucho tiempo se dividieron en los países que conocemos ahora, incluidos Colombia, Panamá, Venezuela, etcétera. Teníamos miedo de que de repente en el tráfico ya no nos dieran la pasada ni nada, que es lo normal aquí en Honduras por lo menos. Pero bien, ahí ven las hebras en forma de teclas de piano, pero muy amables todavía las personas que estaban conduciendo vehículos. De repente no les tocaba pararse, pero como vieron que íbamos a cruzar se paraban. Igual uno tiene que estar pendiente de todo esto. Seguimos caminando por estas plazas geniales, pero también les quiero recordar que tenemos toda una serie de vídeos allá en Colombia, así que están invitados a visitarlo. Voy a dejarles el link en la descripción de la lista de reproducción. Visitamos Cali, hablamos de por qué es la capital mundial de la salsa, hicimos los retos de comida, por supuesto el engordando con Ariel Agos, el teleférico y la comunidad de Palmira, así que lo pueden visitar por allá. Mientras seguimos avanzando, estuvimos también llegando a la plaza Jairo Varela. Jairo Varela es uno de los fundadores del grupo Nietzsche, un grupo caleño de los más emblemáticos de este género de la salsa allá en Cali. Bueno, en toda Colombia, ¿no? Como es caleño, por supuesto Cali lo honra con esta plaza. Miren qué bonito. Aquí todos los viernes hay clases de salsa en grupo a las siete de la noche, son totalmente gratis, solo tenemos que llegar y eso lo pueden ver también en otro de nuestros vídeos. También está este monumento que es el nombre del grupo Nietzsche, hecho así como con las trompetas y trombones que usaba el grupo. Durante el día hay música sonando, está sonando la canción Cali Pachanguero, que es como el himno que hicieron para la ciudad, pero ya en la noche no, no, ya están apagadas de la cocina y todo. Pero es genial igual para las fotografías, para verlo. Igual está en esta plaza el Museo de la Salsa, que es una visita obligatoria para los amantes de este género. Aquí en el Museo de la Salsa no solo hay cosas del grupo Nietzsche, hay diferentes recuerdos que han dejado los grandes exponentes de este género a nivel mundial, así que bueno, lo pueden ver en el vídeo y por supuesto es genial conocerlo. Ya íbamos de camino a nuestro hostal, que es donde nos estábamos quedando. La estadía en Cali, el hospedaje y la comida, por lo menos la comida así típica en comedores o en lugares de la calle, es súper económica, es súper barata. El hospedaje también es bastante económico, sí, buscamos hospedajes tipo hostales. Como ven, el regreso hasta nuestro hostal, súper pintoresco, varios cafés, porque también es conocido por su café, Colombia. Se ve vacía la calle de repente, pero eso hablábamos, que en Honduras hay pocos lugares en los que puedes caminar así tranquilamente, uno de ellos es, lo recordábamos con cariño, Santa Rosa de Copán. Vamos llegando a nuestro hostal ya, literalmente se llama hostal La Subida, porque queda aquí, es el edificio de esquina ahí al fondo. Y ya veníamos más tranquilos. Esa caminata nos sirvió para bajar todo esto. Caminamos alrededor de 45 minutos, todo esto que recorrimos fue un resumen nada más y fue bonito. Y bueno, transeúntes, literalmente aquí hoy sí terminan los videos en Colombia. Bueno, ojalá hayan disfrutado esta caminata. A mí me encantó recordarlo, por lo menos estuvo súper interesante el poder andar así de tranquilo. Creo que eso es lo que uno extraña tal vez de viajar. Uno sabe que en su país no puede hacer así las cosas, así de tranquilo. Y de repente sí, en algunos lugares, si andas acompañado con gente local, etcétera, así se puede hacer. Pero igual, fue bonito recordarlo. Ojalá lo hayan disfrutado y vamos a estar pendientes del canal. Por favor, que se vienen cositas bonitas, cositas interesantes. Sigue la cuarentena aquí en Honduras, pero nosotros no dejamos de crear contenido para ustedes. Así que transeúntes, únanse, compártanlo y estén pendientes, como les digo, de estos videos que estamos subiendo. Gracias nuevamente. Un abrazo a todos, a todas. Espero que estén bien en sus países. Y bueno, los que son de Colombia, gracias por recibirnos también. La verdad, Cali es un lugar que llevamos en el corazón siempre porque nos sentimos como en casa y quizás mejor en algunas cosas también. Gracias nuevamente, transeúntes. Nos vemos la próxima semana pendientes de los videos. Soy Ariel Agos. Hasta la próxima. ¡Gracias!